Hoy día vamos a hablar en la clase número 3 de los números, los números mapuche, los números mapuche y bueno, antes de hacer el video habíamos hablado, ¿cierto?, Juan, estuvimos conversando sobre la naturaleza de estos números y la verdad es que son bastante lógicos, ¿cierto?, son bastante lógicos y tienen como un orden, son bastante lógicos, así que yo les quiero mostrar rápidamente, allí está apareciendo en pantalla la tabla, donde pueden ver que en la fila de abajo ustedes ven las unidades, el siguiente ven las decenas, luego los centenares, las centenas y finalmente los miles. Entonces, partamos inmediatamente, Juan, ¿te parece? Sí, me parece. Quería complementar, sí, que en general el idioma mapuche es bastante lógico, así como por ejemplo en los videos anteriores se aprecia la conjugación de los nombres personales, los marcadores personales principalmente y ahí uno se va dando cuenta y vamos a verlo más adelante también que se abusan bastante. Así es. En general el idioma mapuche es bastante lógico, es muy entretenido por ello. Tiene una lógica y yo estoy seguro que les va a gustar mucho a la gente por eso mismo. Exacto. Así que ya, comencemos entonces. Yo voy diciendo en español y tú vas diciendo en... Partimos con la unidad. En mapurumbú. Bien. Vamos. Uno. Quiñe. Dos. Epu. Tres. Kla. Cuatro. Meli. Cinco. Quechu. Seis. Cayu. Siete. Regu. Ocho. Ura. Y nueve. Aya. Quizás para los que están observando dicen, ¿y dónde quedó el cero? Ahí Juan nos puede... A ver, con respecto al cero hay alguna apreciación que tiene que ver a veces, como todo idioma, se incluye el cero. En el mapuche hay personas, hay ciertos grafimeros. Ahí vamos a explicar algunos que son los grafimeros, que son como lo que norman un poco la... Todas las que son las estructuras gramaticales. En este caso, el cero no queda acá, primero porque no se usaba dentro del tema mapuche, pero se está incluyendo. Y si se fijan en la tabla, como tiene una lógica, cuesta mucho incluir el cero. Claro. Porque aquí con todas las estructuras que van a ir viendo, se va a ir construyendo solo el cero. Exacto. Por ejemplo, podemos decir, el veinte, y no necesita del cero para incluirlo. Exacto. Porque ya tiene un nombre. Exacto. El número veinte o el número diez. Claro. Veamos entonces, por última vez, ¿te parece? Sí, me parece. Para que repitan con nosotros, amigos. Claro, vamos a ir repitiendo un poco más lento ahí para... Exacto. Principalmente los... Las u, esta u que se... Y la r. Sí, la r también. La r, la u, claro. Muy bien, vamos. Uno. Quiñe. Dos. Epu. Tres. Kula. Ahí va la u, esa kula. Claro. Abajo en la lengua. Cuatro. Meli. Cinco. Quechú. Seis. Cayu. Siete. Regle. Ahí está la r, regle. Claro. Regle. Ocho. Urra. Esa r también ahí. Claro. Y nueve. Aya. 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 A ver, voy a intentarlo yo. A ver, voy a intentarlo yo. Bien, vamos. A ver si me los aprendí. A ver si me los aprendí. A ver si me los aprendí. Ahora, Peñe Juan lo dice en español. Ya. Y yo los digo en Mapo Zumbia. Ya. Uno. Quiñe. Dos. Epu. Tres. Kula. Cuatro. Meli. Cinco. Quechú. Seis. Cayu. Siete. Regle. Ocho. Purra. Nueve. Aya. Bien. ¿Me salió bien? Sí. ¿Qué les pareció? Yo estoy seguro que les gustó porque están repitiendo con nosotros, ¿cierto? Exacto. Esa es la idea, que vayan repitiendo y se aprendan estas unidades del uno al nueve. A continuación vienen las decenas, ¿cierto? Sí. Que esta parte es bastante simple, no es tan compleja. Aprendiéndose esta parte, ya van a tener como, no sé, un 70% más o menos de todo lo que es número en Mapo Zumbia. Absolutamente. Porque, ¿cómo se dice entonces el número 10, Juan? A ver, el número 10 es Marry. Marry. Claro. Como cuando te lo habíamos dicho que es Marry, Marry. Marry, Marry. Cuando se saluda uno usa el Marry, Marry. Ah, es como 10 dedos. Exacto. Son 10 dedos. Son 10 dedos. Entonces, Marry, Marry, en el fondo es el saludo. Exacto. Entonces, recuerda tú que la cifra 10, la cifra... Gracias. 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 Gracias.